RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 6 minutos, bienvenidos nuestros televidentes a la información que hemos preparado para el día de hoy jueves 4 de julio del año 2019 vamos a contarles a ustedes lo que ha sucedido en el departamento del Chocó en estas últimas 24 horas empezamos contándoles que el día de ayer sobre las 5 de la tarde se hizo entrega de los premios al sexto festival de canto y composición organizado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico que dejó 3 ganadores en la categoría de composición y 3 ganadores en la categoría de canto hicimos presencia en el sitio, en la entrega de los premios y le vamos a contar que sucedió en esta entrega de premios y con quien hablamos vamos a hablar también del decreto número 0094 por medio del cual se categoriza al municipio de Quibdó para la vigencia fiscal del 1 de enero del año 2020 al 31 de enero del año 2020 esto quiere decir que el municipio de Quibdó pasa a categoría cuarta era algo que se estaba buscando desde finales del año anterior que lo había anunciado el alcalde profesor Isaida Chalá y que se ha materializado con este decreto del número 0094 que les vamos a presentar también y a mostrarles cuáles son las ventajas de pertenecer a la categoría cuarta en el municipio de Quibdó en el día de hoy en Cali a las 10 de la mañana se estará realizando, se estará tratando de establecer un récord Guinness donde más de 4 mil personas van a estar con turbantes y con Cufis para que gracias a la fundación Caminos por la Paz se establezca este nuevo récord allá en esa ciudad, en Cali para conocer de este nuevo récord tenemos a nuestro compañero Rafael Galeano que se ha desplazado para registrar este récord toda vez que la persona que está al mando de esta fundación es un chocuano de aquí de Quibdó les vamos a contar también de nuevas afectaciones en la zona rural de Acandí tenemos informe contra nuestro compañero, nuestro corresponsal Jolvis de la Cruz que nos va a contar de estas nuevas afectaciones la renuncia al partido de la U como candidata a la alcaldía de Lloró que ha presentado la señora Estela Serna Moreno argumentando pues pocas garantías y poca seriedad por parte de este partido lo leemos como una solidaridad también con el tema del doctor Patrocinio Sánchez esgrime en su renuncia unas indicaciones esta candidata al partido de hoy quien hacía parte también de la mesa directiva del partido de la U en el municipio de Lloró les vamos a contar de que se trata la Copa América vamos a contar también que ya tiene sus dos finalistas anoche en un partido que favoreció a la selección de Perú ha sido ha ganado ha vencido a la selección de Chile por tres goles a cero y la noticia de aquí es que este paso a la final de la selección peruana se da después de 44 años recuerden ustedes que la última vez estuvo la selección peruana en una final de Copa América fue enfrentando precisamente a Colombia en el año de 1975 cuando teníamos por esa época jugadores como Ponciano Castro como Hugo Horacio Londero que era argentino nacionalizado en la época de que nos tocaba nacionalizar delantero y nacionalizar porteros como el caso del Jerónimo López selección que estuvo también a uno de los hermanos Campas en esa época en el 1975 y que pasa después de 44 años a la final también dato curioso de esta final que se va a dar el próximo domingo en el Brasil enfrentando a Perú contra Brasil otro dato curioso es que el técnico de Perú que es el equipo finalista es un técnico que pasó también por nuestro país siendo jugador y técnico de la América de Cali estas son las noticias en las que nos vamos a mover con ustedes en el día de hoy y nos vamos a esta hora 7, 11 de la mañana a un pequeño corte para venir ya con todo el desarrollo Álvaro mucha atención que el consorcio EPIC da a conocer los nuevos tramos a intervenir en este primer semestre del año 2019 en la calle 31 entre carreras primera y quinta desde el parque Manuel Mosquera Garcés hasta la anexa del IFN con cierre parcial en un solo sentido calle 30 carreras primera y quinta desde el megacolegio hasta la carrera quinta cierre parcial en un solo sentido carrera sexta desde la calle 33 hasta la calle 24 por la calle 33 hasta la entrada al porvenir cierre parcial carrera primera desde la calle 24 hasta la calle 31 es decir desde Codechocó hasta el parque Manuel Mosquera Garcés cierre parcial en un solo sentido calle 32 desde la carrera tercera hasta la carrera novena escuela IPC al barrio Tomás Pérez cierre parcial con vía en un solo sentido carrera octava entre calles 30 y 31 antiguos al Cipuedes en el tramo destapado por detrás de la bomba de Pedro Arto cierre total de la vía atiende las recomendaciones de las controladoras de tráfico respeto por la señalización implementada por el consorcio utilice las vías alternas recomendadas en un solo sentido parquea adecuadamente carros y motos en las áreas aledañas a la intervención saque la basura hasta los puntos de inicio de la obra en los horarios convenidos con la empresa Aguas del Atrato consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó El consorcio EPI informa que se ha dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería del alcantarillado en la vía principal del barrio Medrano de esta ciudad en el tramo comprendido entre la Y entrada al acueducto y la esquina de la bajada a los barrios La Playita y Las Mercedes por lo tanto se recomienda a los conductores de carros bucetas y demás tomar los desvíos de la Y y de la playita que conducen al barrio Niño Jesús Asimismo informa que la vía estará habilitada para el tránsito de motocicletas y por la utilización de maquinaria pesada podrá ser cerrada totalmente en los periodos de tiempo que sea necesario Se recomienda a los conductores de motos tener la mayor precaución posible en los recorridos que hagan en horas de la noche y estar muy pendientes de la señalización De igual manera se informa a la comunidad en general que la vía principal del barrio El Jardín en la que se verían ejecutando las obras de instalación del alcantarillado ya fue reabierta y se encuentra al servicio en su totalidad Consorcio EPIC trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20 mil puntos a nivel nacional Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos recargar el celular y Betplay jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar lo mejor de todo es que son rápidos seguros y confiables La empresa de consultoría y construcciones Ingeponsas informa Vive la Copa América Brasil 2019 con Betplay y Supergiros haz tus recargas de 20 mil pesos de en adelante y participa por uno de los 10 televisores más un kit de Yred TV apuesta a tu pasión con Betplay Vive la Copa América Brasil 2019 con Betplay El consorcio EPI Quibdó informa a conductores peatones y personas que por una u otra razón ejercen alguna actividad sobre la carrera primera de Quibdó que debido a la instalación del nuevo alcantarillado para esta ciudad se estará realizando cierre total de los tramos comprendidos entre la calle 24 y la calle 25 y en estos momentos se dio inicio a la ejecución de las obras en el trayecto de la calle 25 a la calle 27 Esperamos de la comunidad la mayor comprensión y el total respeto a los trabajadores en las vías y recomendamos la mejor utilización de la señalización así como sacar los residuos sólidos hasta los puntos de iniciación de obras Consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó Hola que tal amigos mi nombre es Joniel Murillo y quiero invitarlos a todos ustedes a nuestros centros especializados de Best Play acompáñenme Regístrate recarga y apuesta a tu pasión con Best Play En Quibdó usted puede contar con el Hotel Palermo y su nueva administración donde le haremos sentir las ventajas de ser un huésped de honor además de encontrar habitaciones con aire acondicionado servicio de Wi-Fi y televisores en alta definición contamos con un personal calificado para atenderlo y prestarle un excelente servicio durante las 24 horas del día Encuéntrenos en la carrera séptima número 2526 teléfono 670-7370 y 314-862-3421 Hotel Palermo para usted el momento es siempre que nos necesite para nosotros la atención es permanente la atención y la atención y la atención en la atención ¡Suscríbete al canal!